Dentro de esta teterita hay una persona Si Y esa persona es un misterio Un que? Un misterio Un misterio Y nadie la puede tocar Wow, mira esto Wow Ahora si se ve Que hay dentro? Hay una persona Y nadie la puede tocar Y eso no, misterio Porque Porque nadie sabe Cual persona es Yo creo que yo se quien es Quien es? Es una princesa? Una princesa O es Un príncipe Es una nena Si tiene un monstruo Papá yo creo que es Ella de la bella De la película de la bella y la bestia Tu cree? Miremos adentro De cerca De cerca De cerca Wow Que pasa si yo le doy a este barro Mapa Que sucede? Mmm Inténtalo Se apaga Se pende Se pende Se pende Papagato Papagato ¿Puedes meterle el dedo dentro de la testera? ¿Eh? Ah Intentaré Tengo Vela En el dedo Sácamela Ay No puedo No puedo Porque entonces te dolen Mira Uy Ay Debió doler Verdad Debió doler Sacarte La verdad ¿Qué? ¿Qué? ¿Es un tero? ¿Qué es eso? Dactilo Es un tero Dactilo Me Este Se Yo de ti Uy Ay Siento El tero Dactilo Caliente Por meterlo Allí Se vuelve En mi segundo Video De El Youtube No olvides Y de Desuscribirte A mi canal